¡Buenas tardes! ¿Cómo andan? Llegamos al quinto día de este desafío Encontrando tu centro con líneas entradas Soy Josie Monetti de la Estudios de Mariposa Y espero que hayas podido participar de los cinco días Y si no, todavía estás a tiempo de inscribirte Porque todos los videos y todas las hojas imprimibles Van a estar disponibles hasta el sábado Así que pueden aprovechar y inscribirse ya en el link de mi bio Bueno, ya no porque están viendo el vivo ahora Pero cuando terminemos el vivo van a mi bio Hay un link que dice Linktree Hacen clic ahí y les aparecen varias opciones Y una de esas opciones es desafío 5 días Así que bueno, espero que se anoten si no se anotaron Y si se anotaron y ya completar los cinco ejercicios Que ya me están mandando varias Ya están inscritas en el sorteo Que ahora les voy a decir cuándo lo vamos a hacer y por qué Y en el sorteo para una beca de uno de mis talleres O algún producto Como los que tienen ahí Me encanta usar de fondo Y voy señalando Buenísimo Bueno, ahí se van conectando Hola Rosa Hoy Rosa me acaba de mandar El quinto ejercicio Ahí estoy otra vez con los ojos medios Yo no sofré después porque tengo ojos secos Así que no me pasa nada Estoy emocionada por esto Pero no al borde de las lágrimas Bueno, Rosa pusiste ahí para participar del video No sé si fue un error o querés participar y querés contar tu experiencia Decime, si querés Hola Miriam, hola Tere Ay, se están conectando todas Qué lindo Bueno Quiero que me empiecen a contar Si se acuerdan Cómo estaban en el primer día Al empezar el ejercicio Y cómo están ahora Si se animan a contar Si se acuerdan Por ahí Ay, Rosa, ahí se fue un error Bueno Cualquier cosita después Si querés contar tu experiencia No hay ningún problema Para todo es lo mismo Me encantaría que alguna se anime Y compartimos pantalla Y me cuenten en vivo Cómo vivieron todo este día De estos desafíos Todos estos cinco días De tramas Que bueno Estuve Me estuvieron mandando varios mensajitos Quiero leérselos Tengo acá Estoy con la compu Un minutito Que los busco La verdad que Muy emocionada Están con todo esto Yo lo tenía todo preparado ¿Qué pasó? Bueno Vayan conectándose Vayan pensando Si quieren contarme algo Bien 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 Bueno Ahí va Ahí va Este Bueno Ahí me escribió Dice Buen domingo Buen domingo Eugenia Ahí va mi último ejercicio sentí sensaciones encontradas por un lado calma y disfrute y por otro lado aparecían sensaciones de autocrítica está desprolijo, no está simétrico, etc. me imaginé los dos hemisferios cerebrales pugnando por tener su razón mil gracias por tu dedicación y entrega bueno, muchísimas gracias ese fue uno de los testimonios de hoy que me encantó se ve que algo de lo que les cuento en los videos les queda y eso está genial porque más adelante si ustedes tienen más interés en eso lo van a buscar ustedes mismos o si ya con esa info que yo les paso ya creen y están más convencidas así que bueno después otro testimonio a ver cuál era que me había mandado bueno si los quería tener preparados pero como siempre como siempre yo quiero tener muchas cosas preparadas pero llega la hora y estoy haciendo hoy estuve dos horas planchando por ejemplo por Dios este hoy tocaba planchar así que todas esas dos horas planchando y a la mañana ¿qué estuve haciendo a la mañana? ordenando cocinando un montón de cosas así que es como que por eso ayer les decía estaría genial hacer este desafío todos los días hacer un vivo hacer ejercicio pero realmente no me da el tiempo no me da el tiempo así que bueno hago lo que lo que puedo les doy lo más lo más que les puedo dar realmente y me encantan me encantan no me estoy quejando para nada para nada bueno ahí se siguen sumando Ana María Mariel me ponen corazones las quiero las quiero a todas a todas me encanta que estén acá compartiendo con este desafío que bueno es muy es medio loco hacer este desafío este y que se hayan enganchado un montón se engancharon así que me encanta me encanta que se hayan entusiasmado con esto y espero espero atención que lo hagan sigan haciendo mañana hoy hicieron el 5 mañana hagan de cuenta que lo empiezan de nuevo y agarran la hoja o directo no hace falta tener la hoja porque ustedes ven que los trazos son muy simples entonces pueden tener por ejemplo a ver dónde lo tengo ay vieron no tengo nada preparado pueden tener por ejemplo la bitácora de dibujo que es esta es la que yo tengo la que ofrezco que la hice justamente para poder dibujar y dije bueno ya que estoy la comercializo tiene montón de hojas son 90 hojas de 110 gramos o sea re gruesita es como una cartulina casi y tiene varios dibujos míos bueno la explicación de la técnica hay varios dibujos míos que yo hice en la pandemia el año pasado hice un montón están acá y el resto de las hojas son todas hojas en blanco así que pueden tomar su bitácora y todos los días hacer un ejercicio que no hace falta que sea exacto al ejercicio que hicieron en el día 1 o en el día 2 pueden ir combinando si Rosa dibuja la bitácora todas las fotos que mandó son de su bitácora es buenísimo si genial Rosa así que pueden ir dibujando pueden ir combinando pueden ir por ejemplo pueden hacer unas líneas rectas otras curvas pueden hacer el relleno pueden ser líneas rectas o líneas curvas o distintas tramas van combinando hacen guardas como en el día 4 en el día 5 tenemos la en progresión que es como que esta que está acá esta que está acá esta es en progresión y fíjense cada una de esas capitas tienen distintos elementos así que pueden jugar con eso un montón pero no corten esto porque ya hicieron 5 días sigan con el esfuerzo sigan después ya no les va a costar y la mayoría me pone que o sea no les cuesta al contrario les encanta y le dedican más de 10 minutos que esa es la otra de las cosas que me gustaría que me cuenten si la mayoría o sea cuéntenme ustedes personalmente ¿no? algo saludando hola Mel Rosa ah tus trabajos de tu de tus diseños propios dale después me los mandas genial ¿qué les estaba diciendo? me voy perdiendo no el tema de los 10 minutos no eso del tiempo quiero que me cuenten si ustedes tenían el tiempo disponible para hacerlo o su vida es muy caótica y se tomaron esos 10 minutos para hacerlo quiero que me cuenten esa experiencia que tuvieron cada una si la mayoría yo sé bueno yo conozco alguna de las que hicieron el desafío ya sé cómo es su vida y todo eso entonces sé que algunas que trabajan y tienen la casa y atienden la casa y todo eso y les lleva muchísimo tiempo pero se tomaron el tiempo para hacerlo y sé de otras que es como que no tienen tantas obligaciones y a pesar de eso de poder hacer lo que tengan ganas se pusieron a hacer el desafío así que me gustaría que me vayan contando si siguen sumando hola Mara hola Pau Mara no sé si vos te inscribiste el desafío o lo hiciste no sé si lo hiciste no tengo ningún dibujo así cual espero que me mandes los 5 juntos con respecto al sorteo que les estoy que les dije de ahí está con respecto al sorteo no lo voy a hacer mañana bien ahí Mariquel contesta gracias Mariquel dice yo usé más de 10 minutos aparte tengo tiempo soy jubilada y vivo bueno excelente gracias por dedicarle tiempo a esta técnica es genial y ¿cómo te sentís? o sea ¿te sentís algún cambio entre cuando arrancamos? el miércoles entre cómo estabas el martes y cómo estás ahora con respecto no sé a algunas situaciones particulares algo de ansiedad o algo de nerviosismo o algún dolor que tenías y se te pasó esas experiencias así me encantaría que me lo que me lo cuenten a ver cómo lo vivieron ustedes porque cada una es distinta cada una lo puede ver obviamente lo ha vivido distinto de distinta manera hay una de las chicas que se compenetró tanto con esto que cada vez que hacía uno de los ejercicios trabajaba distintas emociones y entonces un día trabajaba el miedo otro día la ansiedad otro día la gratitud y es impresionante justo estaba escuchando un audio de de cómo o sea explicaban científicamente cómo los pensamientos cambian la realidad pero ya con el tema de los ¿cómo se llaman estas cosas? los protones los neutrones las partículas es increíble es increíble cómo el pensamiento va modificando la realidad en la que estamos así que es todo cuestión de de tener buenos pensamientos y estos ejercicios están buenos para aprovechar como son muy repetitivos y no hace falta estar concentrado exactamente en la línea que están haciendo sino que a medida que van haciendo todas estas líneas bueno mientras están haciendo esas líneas pueden ir sintiendo esa emoción dice marica me tranquilizó y uno de los días estaba muy enojada y se me pasó el toque wow así que ya saben cuando están así muy histéricas muy nerviosas por algo pónganse a dibujar lo que sea lo que sea aunque sean líneas rectas aunque sean arcos aunque sea guardas lo que sea pero se ponen a dibujar tómense el tiempo cinco minutitos solo cinco y acá mariquel lo comprobó Mel dice bueno yo como te conté no pude con todos pero la música que mandaste me está haciendo re bien ay gracias Mel por contarlo que lindo bueno ya te dije que esto también te puede llegar a aliviar un poco así que trata trata arranca cinco minutitos bueno Isabel dice que está con gente bueno perfecto esto queda grabado así que lo verás después no hay ningún problema Rosa dice yo tengo tiempo porque soy jubilada todas las tardes me siento a dibujar pero me encanta que te dediques a hacer esto Pau dice yo en mi caso empezaba con mucha ansiedad ya a los minutos me sentía muy tranquila y concentrada sin darme cuenta así es porque la mente se va quietando y se va relajando todo y cuando está en equilibrio la mente y el cuerpo es ahí cuando empezamos a eliminar el estrés y cuando el estrés empieza a eliminar del cuerpo el cuerpo empieza a sanar en una de los audios que escuchaba me acabo de acordar decía que obviamente todo esto estudiado científicamente porque son personas que se dedican a hacer todos los estudios del cerebro para confirmar lo que cómo puede llegar a modificarse con el tema del pensamiento y este estudio decía que antes de una operación una mujer había discutido con el marido entonces entró a la operación ya con toda esa carga de discusiones y su recuperación no me acuerdo si tardó tres veces más de lo que tarda generalmente la recuperación de su operación algo así imagínense lo importante que es entrar a una operación con vibración positiva o con vibración negativa y eso es impresionante el entorno todo lo que te influye y es lo que hay que dejar de cerrarnos el vacío y estar en nuestro mundo y no es decir vivo en una nube de pedos no es estar en paz a pesar del entorno porque vos manejas eso ustedes manejan lo que sienten adentro no pueden cambiar la actitud de los demás pero si se pueden cambiar ustedes si pueden cambiar sus pensamientos así que es cuestión de de ejercitarlo y no es fácil no no se crean que esto es ya está todo no no es es todo un trabajo y bueno yo lo vengo practicando hace un montón y obviamente que me salta la cadena cada dos por tres y también me angusto y también me pongo triste y también me enojo pero cada vez más estoy con emociones más positivas durante el día que negativas así que es cuestión de probar y con esta técnica es fácil porque es mecánico a medida que vas dibujando es como que vas sintiendo eso entonces te ayuda no distraerte de ninguna otra cosa así que este así que bueno así estamos ahí se conectó Ghost Inventaria Comanda Silvia arrancaron con el desafío ustedes ella está con la hija que la hija le encantó la técnica así que bueno espero que hayan arrancado espero que hayan arrancado y y bueno que terminen el el desafío lo que les decía del sorteo les voy a dar tiempo mañana también hasta el martes y el martes voy a hacer el sorteo porque como yo los martes a las 6 de la tarde hago el vivo todos los martes entonces dije bueno no voy a hacer los vivos de toda esta semana la del lunes y la del martes entonces el martes hago el vivo que corresponde a ese día voy a hacer el sorteo entre todas las que me hayan mandado o me manden los 5 ejercicios la foto con los 5 ejercicios que hayan cumplido ese desafío y voy a sortear voy a hacer el sorteo en vivo espero que me salga bueno yo creo que sí porque voy a tener ya cargado todos los datos de todos los mails de todas las que cumplieron con el desafío así que va a ser fácil eso sí tienen tiempo hasta el martes al mediodía para mandarme los ejercicios ya después no porque ya se me descuajeringa así que bueno hasta el martes al mediodía tienen tiempo de mandarme todos sus ejercicios y el martes a la tarde hacemos el sorteo que puede ser la beca para un curso o algún producto ya eso lo veremos con la ganadora y que otra cosa y los videos y las hojas están hasta el sábado disponibles igual que los vivos después bajo todo porque todo está info o sea está muy buena y qué sé yo es parte del desafío entonces bajo todo y capaz que lance el desafío dentro de un tiempo así que no quiero que esté disponible así ahora después de esto porque bueno la idea es que participen del desafío me encanta me encanta ordenarla así decir hagan esto pongan otro así que así que bueno entonces el martes vamos a hacer el sorteo yo ya tengo toda la listita ya tengo dos hojas de todos los que están otra foto con los cinco no 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 los que ya me vinieron mandando como vos que ya cumpliste bueno vos te falta el cinco que me mandaste otro Ana María ya hizo los tres niveles hizo una trama en el ejercicio de hoy como el ejercicio de hoy era un recuadro en blanco no sé si les di un poquito de pánico a algunas cuando lo vieron como era en blanco ella hizo una trama que se llama Paradox que es hermosa a ver si la tengo acá dibujada en algún lado bueno hizo esa así que bueno lo voy a lo voy a contar como ejercicio cinco porque está bien está está correcta así que Ana vos ya estás participando yo te tengo ahí anotada del sorteo la Paradox es esta fíjense la que es es hermosa esta fue la primer trama que yo hice la primer trama yo empecé a dibujar todo esto tengo los dibujos acá bueno pero eran cosas muy simples entonces cuando me puse a investigar de qué se trataba de esta técnica llamada Centangle vi un video de una chica que había hecho esa trama no sé si en la paro en una hoja enorme que yo y llego ay mira cómo es eso mira qué bar y me puse a verlo y lo vi no sé tres cuatro veces hasta que encontré la forma de cómo hacerlo no no es alucinante esa trama es alucinante busquenla si la quieren conocer llama Paradox termina con X y tiene nombre porque está registrada también qué sé yo bueno ¿sabes que a la gente le gusta adueñarse de sus creaciones y no y no compartirlas qué sé yo bien bueno Ana dice que estaba con ganas de eso y está perfecto está perfecto porque hay que sacar hay que poner lo que uno asciende en realidad hay que poner en la hoja lo que uno tiene por dentro así que si te surgió hacer esa trama está genial Rosa dice que a mí me resulta difícil esa trama porque Rosa también hizo los tres niveles y está en el tercer nivel esa trama se enseñó en el tercer nivel porque es media complicada así que pero bueno es cuestión de práctica Rosa es cuestión de práctica a Ana María le salió hermosa hoy no me acuerdo si antes les costaba o no pero hoy les salió hermosa Guadalupe hola ¿cómo andás Guada? desde México ella está haciendo desafíos con el marido yo creo que es el único hombre que está participando en el desafío así que bendito tú eres así que bueno faltan los últimos trabajitos de ustedes después me los mandan así participan del sorteo y bueno lo voy a hacer el martes y lo que les quería leer porque hoy no preparé ningún tema así porque ya el mail de hoy no sé si lo leyeron porque era muy largo pero tiene información re re buena del estrés sobre el estrés así que si no lo leyeron si lo pasaron así más no vuelvan y lo leen así que hoy no les voy a hablar de algo científico sino que les quiero leer vieron que ayer hablábamos sobre el virus y sobre lo positivo de lichito no que es y bueno yo siempre la nombro maile cats que ella la sigo mucho ella hace copono pono y la escucho siempre ella hace vivos casi todas las semanas y en un vivo leyó un texto que yo después me tomé el trabajo porque me encantó de escucharlo de nuevo y pasarlo escribirlo miren lo que me olvidé me había olvidado de poner el el aro de luz ahí está sí queda más lindo ¿no? ahí está ahí lo dejo bueno entonces me tomé el trabajo de escribirlo porque dije esto es para compartirlo porque está buenísimo y se los voy a leer es un diálogo entre Buda y su discípulo que habla sobre este el virus ahí está y dice ay me olvidé también poner música no si voy a poner la música antes para que nos vayamos aclimatando y les cuente les lea este texto estaba buscando alguna historia sobre el tema de los pensamientos positivos y todo eso pero no encontré ningún cuento lindo así que bueno se los debo para la próxima porque yo quiero que que cuando terminen el vivo se queden con esa sensación de que escuchan algo nuevo o de que se sienten mejor así que siempre trato de darles algo interesante cuando las músicas relajantes diálogo entre Buda y su discípulo dice el virus no lo mandó el virus no lo mandó Dios lo permitió fue generado por el hombre a través de la violación constante de las leyes divinas el virus no es malo el discípulo le dice pero es tan agresivo que produce tanta destrucción le contesta el virus no es malo tampoco es bueno es necesario no existe nada malo en el universo si el virus está presente es porque está permitido por la divinidad o no podría existir de otra forma la idea del bien y del mal se genera en tu mente que juzga desde su archivo de ignorancia un suceso que en sí es neutro lo injusto no existe dentro del amor universal eso solo existe en tu mente que no entiende el propósito que hay detrás lo que existe es lo justo lo preciso lo correspondiente existe un proceso evolutivo necesario que consiste en una toma constante de información unir aprendiendo a través de de enfrentar las dificultades que la vida nos presenta para que en medio del caos y del sufrimiento que se genera descubramos el principio del amor que se encuentra en la vida misma y este principio de amor es el que nos irá liberando de las limitaciones humanas y nos hará correspondientes con experiencias de mucha más satisfacción y armonía tienes que comprender que a nadie le sucede una experiencia que no le corresponda y si le corresponde la vivirá aún aunque luche o se resista gracias al virus están aprendiendo muchas personas se está elevando el nivel de conciencia del planeta al vernos en la necesidad de desarrollar grandes herramientas de amor como son la valoración aceptación la paciencia la tolerancia y el respeto podrá ser una prueba difícil pero mala no es tú estás creciendo gracias a ella si dejas de ver el virus desde tus miedos y lo empiezas a ver desde tu comprensión podrás conocer el valor que hay en él así podrás pasar una prueba que la vida te está presentando la decisión está en ti para eso la vida te dio libre albedrío se te concedió la facultad de tomar decisiones y estas serán respetadas por el universo completo puedes darle la opción al miedo al orgullo y al ego o puedes dársela al amor la decisión es tuya está en ti tendrá una consecuencia que también es tuya y tendrás que asumir si te decides por el miedo generarás destrucción en tu paz en tu energía vital en tus relaciones y en tu salud si te decidiste por el amor pasarás la prueba que la vida te está presentando y ya no necesitarás volver a sufrir más dale la opción al amor el camino siempre es el amor conviértete en un ser imperturbable trabaja en ti para que tu paz y felicidad no dependan de lo externo deja de ver problemas y empieza a ver oportunidades que puedes aprovechar para hacer un crecimiento interior desarrolla la aceptación todo lo que sucede es perfecto y si existe y sucede es porque tiene un propósito y acá hay una frase que dice padre que se haga tu voluntad y no la mía muéstrame cómo te puedo servir mejor aprende a fluir y adaptarte actúa con sabiduría en lugar de reaccionar desde el miedo vigila tus pensamientos para que solo vibren en la frecuencia del amor esto llevará a tener claridad en la mente no compartas tus miedos con los demás comparte solamente tu entusiasmo y tu energía vigila los verbos que usas que tu palabra genere armonía y haga sentir confiado y seguro a los demás las dificultades no se solucionan luchando contra ellas hazte amigo del virus no lo veas como algo malo sino como algo necesario háblale al virus y dile tú me estás enseñando eres valioso para mí y estoy dispuesto a aprender de lo que me puedes enseñar y en cuanto aprenda te puedes ir porque ya no te necesitaré aprovecha la oportunidad que este momento y la vida te está presentando para hacer tu trabajo a interés ¿qué les pareció? este texto bueno lo leí yo el año pasado cuando estábamos en plena pandemia y está está fantástico es más o menos lo que yo les decía que está depende está dentro de uno cómo sentirse y siempre siempre estar en amor a veces que el amor suena muy cursi y qué sé yo pero en realidad es lo que mueve el mundo el amor mueve el mundo y es muy difícil tener amor incondicional por todo incluso hasta las personas que no nos caen bien que las obvian es como que bueno hay que amarlas y y uno está en paz con eso así que este sí es muy lindo el texto bueno las que lo quieran me lo piden y se los mando por mail me contestan el mail y se los mando esta es genial así que bueno les quería o sea quería cerrar este desafío con con algo así muy muy emocional porque ya que estamos trabajando las emociones en todo este desafío entonces y bueno y empezar a hacernos cargo ¿no? de nuestras cosas nuestros pensamientos no ponernos en papel de víctima no vivir quejándonos aceptar las cosas que vienen y si son malas bueno que fluyan que pase lo que tenga que pasar no es algo simple para eso estamos en esta vida para ir aprendiendo pero bueno cuestión de aprenderlo ¿no? de dejar resistirnos y que nos vuelva a hacer lo mismo y resistirnos y nos vuelva a hacer lo mismo así que la idea es ir creciendo en conciencia bueno ahí me están poniendo de Ana María y Naria que lo quieren bueno no sé si anotarlas después me mandan en mail qué sé yo está genial bueno yo las anotarlas y quiero que me cuenten su experiencia en estos días a ver siganme contando algunas ya se animaron está genial Mariquel también bueno le voy a tratar también después les mando cuéntenme qué les pare cómo se sintieron o sea están más en paz porque el desafío era ese 5 días para encontrar tu centro encontraron su centro cuéntenme ¿les sirvió? bien yo sigo anotando quién quiere el texto lo tenía que haber puesto en el mail me parece lo que pasa es que son cosas así muy son cosas muy personales que por ahí van muy a las creencias y hay gente que no le gusta o no creen en estas cosas o creen determinadas cosas y no acepta otras creencias entonces como que no es para todo el mundo así que bueno yo las sigo anotando Miriam Mel bueno si no se los mando mañana me mandan un mail me dicen acuérdate de mandarme texto por ahí no lo anoto así que bueno que otra cosita tengo novedades para este mes de mayo y para después del desafío se los iba a contar el martes para el sorteo pero bueno se los cuento ahora la idea es bueno sortear este nivel inicial y también a todas las que participen porque la verdad que fue excelente todo el trabajo y hay que hacerles regalo a todas todas van a tener un descuento del 40% en todos los cursos así que ya cualquier cosa el martes les paso bien toda la info y después les mando un mail a todas contándoles así que todas las que quieran arrancar para aprender más tramas y más más tramas interesantes y complejas miren por ejemplo a ver bueno esta es la parte de atrás de la agenda esta es la paradox que les decía esta es otra trama muy compleja bueno tenemos esta hay más de 20 tramas en cada nivel así que pueden aprender un montón de composiciones para seguir trabajando todas estas emociones y esta meditación diaria así que bueno van a tener un descuento del 40% de todas las que quieran participar y otra de las cosas como ya estamos en mayo y las agendas no es de poco de agenda pero la agenda que yo vendo o sea no importa si el año o el mes que tenga porque todas las hojas tienen para hacer tramas así que incluso tengo amigas que están usando la agenda del año pasado que generalmente estaba así porque no hicieron nada pero la usaron en todas las tramas o sea dibujaron que les voy mostrando no sé si ya bueno hay muchas que ya las conocen ya las tienen pero para los que no la conocen por ejemplo todos los meses que yo subo la portada hago los videos con la portada enséñamela ahí te lo enseño todos los meses tenemos una portada esta ya está hecha porque es de febrero bueno esta es el año pasado ay ¿dónde tengo mi agenda? ahí está uy no no soy muy desastrosa para ordenar no tengo tiempo bueno viene vacía la portada ah acá tengo una de las cosas que tiene la agenda para hacer tramas son las portadas por ejemplo esta es la de abril que viene viene vacía se tiene en gris todas las tramitas y para completarla después todos los días tenés frases inspiradoras así como los que le acabo de leer todo lo y atrás de cada mes atrás de cada portada hay como un tema de reflexión ay el de mayo no se los leí pero justo miren que va el de mayo habla bueno está al revés habla sobre el amor incondicional son cosas cortitas pero por ahí lo leen y les resuena entonces todos los meses tienen temas distintos y durante ese mes las frases generalmente son relacionadas a ese tema por ejemplo el mes de mayo dice amor incondicional el amor es una energía poderosísima sin la cual nada puede existir es la energía que cohesiona cohesiona el átomo y que une cuando y que une cuanto existe por lo tanto nuestra esencia es amor el primer paso es amarte a vos misma si tal cual sos con todas tus virtudes y defectos aceptar tus imperfecciones porque sos una persona única y estás hecha a semejanza de Dios amate después va a ser mucho más fácil mirar a los demás con los otros ojos con otros ojos con mirada indulgente aceptándolos como son perfectos en su esencia eso es el amor incondicional todos somos uno lo que les acontece a otro no sucede a nosotros mismos deja de haber problemas y empieza a haber oportunidades que puedes aprovechar para hacer un crecimiento interior y al final de cada de cada texto hay como una tareita porque yo siempre doy tareas para todo el mundo y bueno y una propuesta era por ejemplo se trata simplemente de elegir a una persona que no te gusta demasiado y dedicar unos minutos a enviarle toda tu luz y todo tu amor por ejemplo este bueno y así es así están todos los meses con cosas interesantes y aparte tenés las tramas de borde al borde de cada hojita hay una trama que está recién empezada que están los videos en youtube en el canal de youtube están como hacer las tramas como para que vayas rayando todo el borde de la hoja y aparte tenés tramas diarias para ir aprendiendo que a medida que pasa el tiempo ya se van poniendo un poco más complejas acá por ejemplo esta ahí está esa tramita y bueno y aparte van apareciendo distintos dibujos aparte de las portadas y aparte de de las tramas de borde de las de borde y las diarias por ejemplo vean esto viene es una hoja así que está incompleta y ustedes la completan esta es la del año pasado esta gente pero y bueno vienen así van encontrando cada cada hoja es distinta así que aunque no usen o sea aunque ya pasaron cuatro meses y los cuatro meses que pasaron pueden seguir haciendo las tramas divinas así que bueno la oferta la promo de este mes es que tienen un 20% de descuento o sea que salen ochocientos pesos nada más que ochocientos pesos porque ya me quedan unas quince veinte así que la idea es ya cerrar el ciclo de agentes de este año porque tengo otros proyectos yo no puedo parar de pensar entonces digo no no voy a parar porque la verdad es que como les decía yo ya demanda mucha energía todo esto pero entonces bueno ahora no voy a hacer nada tranqui y se me ocurren más cosas y no lo puedo evitar pero bueno todo gracias a ustedes que realmente me 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 apoyan incondicionalmente y les encanta lo que hago y bueno entonces me dan ganas de darles más así que bueno esas son las dos cositas que bueno el martes vamos a cerrar con el sorteo les digo bien lo de los cursos y lo de la agenda ya lo voy a publicar mañana creo o el martes ya con el descuento así que durante va a ser más o menos hasta el 15 de mayo o sea dos semanas no este 21 de mayo hasta el fin del año así que bien ahí en la guía dice yo quiero bueno dale después nos mandamos mails y nos conectamos y me denle cargas ya después les paso todo porque tienen que elegir la tapa que hay tres tapas distintas tres motivos distintos y hay dos interiores distintos para todos los gustos la verdad que está para todos los gustos que otra cosita bueno hoy estoy como muy emocionada muy eufórica por cerrar este desafío que estuvo tan genial me encantó todo lo que me escribieron sigan mandándome sus trabajos así ya el martes hacemos el sorteo y sigan practicando diariamente háganlo repitan los ejercicios vayan combinando se acuerdan cuando les decía el tema de la creatividad ustedes ya tienen incorporado en la cabeza por lo menos cinco motivos diferentes para dibujar así que ya pueden empezar a crear sus propios motivos ya pueden crear su propia obra ya tienen las herramientas para hacerlo así que háganlo háganlo no pierdan esta oportunidad que ya están embaladas y ya hicieron estos cinco días síganlo haciendo y lo que pueden hacer es escribir ¿se acuerdan que en el día 3 les dije que escriban algo que les moleste? bueno voy a escribir esto me va a emocionar mañana cuando hagan su propio ejercicio escriban de nuevo esa emoción y escriban qué sienten en ese momento por esa emoción y vean si hay diferencias si siguen sintiendo el mismo si ya se fue o vayan conociéndose ustedes vayan conociendo conociéndose y amándose queriéndose como dice la agenda de mayo miren que la sincronicidad de la vida justo porque estas cosas yo soy como muy improvisada como no encontré un cuento que me gustara sobre las los sentimientos y las emociones me acordé de este texto que me encantó y justo que les estaba mostrando a la gente y les galeí mayo justo que es todo el amor incondicional lo que les decía antes así que bueno es todo así una sincronicidad bueno Ana María dice mañana te voy a extrañar bueno nos conectamos por Dios llamada ¿no? gracias a ustedes a mí me da mucho placer esto así que bueno este espero que sigan haciendo los ejercicios repito continúen con esto y bueno el martes nos vemos en el vivo a las 6 de la tarde los martes son a las 6 de la tarde así que ahí hago el sorteo de todas las que completaron los 5 ejercicios si hicieron 4 no si me mandan 4 no participen los 5 ejercicios si no me mandaron ninguno todavía mandenme una foto con los 5 juntos no hace falta mandarme 5 fotos pero si ya me mandaron el 2 y el 3 y le falta el 4 y el 5 mandenme el 4 y el 5 juntos no hay problema la idea la idea es que yo verifique que ustedes han hecho el desafío para que participen del sorteo así que bueno este nos vemos el martes sigan mi página y sigan invitando a todas las que quieran que participen porque todavía hay tiempo de participar yo a partir de mañana ya voy a poner todos los mails que se manden todos juntos cosa de no esperar hasta el día 5 para recibir el ejercicio 5 y puedan a pesar de que ya termine el sábado que lo puedan ver en los videos antes de que los baje como para saber cómo hacerlo cosa de que todos 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 pueden hacer estos este desafío genial bueno gracias por todos esos saludos un mega abrazo de ella y para vos también Guada en la otra punta del mundo estoy re emocionada trascendimos las fronteras Rosa un abrazo enorme bueno gracias por estar ahí nos encontramos el martes y sigan dibujando las quiero un montón gracias gracias gracias